Algo increíble está pasando con la economía de Latinoamérica. Nunca antes habíamos tenido tanta inversión extranjera. Tal y como está el mundo con la invasión rusa en Ucrania y con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, de repente nos hemos convertido en un lugar seguro para el capital extranjero. Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina son los países que más están beneficiando de esto. Pero no todos son buenas noticias, porque con todo esto está surgiendo un pequeño problema. A las nuevas empresas que recibimos les hace falta mano de obra capacitada. Por ejemplo, en México, que es donde más se está notando el near-shoring, en el estado de Nuevo León, el 40% de las empresas están teniendo problemas para encontrar gente preparada. Siendo esto un problema que está afectando a toda Latinoamérica. Pero, ¿cómo fue que llegamos a esto? Pues bueno, por un lado estas son las consecuencias de haber subestimado la importancia de la educación. Y por el otro, si quieres que tus mejores mentes queden en Latinoamérica, pues tienes que pagar por ellos, ¿no? Porque la fuga de cerebros es otro de los mayores problemas que tenemos en la región. ¿Cómo se soluciona esto? Pues pagándoles mejor. Por eso es que ahora es el mejor momento para que los gobiernos profesionalicen a sus ciudadanos y les paguen bien a sus cerebros. México y Latinoamérica no pueden dejar pasar esta oportunidad.